Sentimiento Te demuestro lo que siento Por tener tu cuerpo muero, muero Y ser el dueño de tus besos Quiero un par de horas que pude tenerte Fue necesario para conocerte Amigos de Comunidad Radio TV Estamos muy felices hoy, gracias por la entrevista, por recibirnos Con Tito Cayo Guillermo y Hernández ¿Cómo estás y bienvenido a la Ciudad de México? Muy bien, muy bien, gracias a Dios por estar aquí Con la entrevista con ustedes Muy bonita, ya estoy viendo cartas y rumbo Este, pues aquí andamos Trenando menos en sí, una de nos entienden Excelente, entonces vamos a platicar un poquito Vamos a reducir un poquito el tiempo Porque es un joke con varios medios Pero queremos compartir contigo la emoción Y seguramente la gente que no te ha visto En este lado, tienes mucha carrera en el norte del país Estaba leyendo para allá, contanos un poquito de eso Así es, pues estuve en televisión Cuatro años allá En Monterrey Conocí el programa, bailaba Estaba en un programa también de baile Se llamaba Baterísimo Este, pues tuve cuatro o cinco años ya En televisión Este, también Y en carrera en la música ya Conocí el programa sencillo Hace cinco años Este se llama Nada Maniposaraz Este es mi canal de Youtube En el video, en la música Es una bachita muy bonita Este, pues, sí, aún ya En el norte ya lo tengo ahí como que ya más ganadita Aquí está, va a estar difícil Pero pues como quieras, si hay gente de que Ah, bien eres Yerri, 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 ya me conoces un poquito más Las redes sociales como siempre Esta última generación apoyas bastante Y este sencillo lo lanzaste Hace cuanto lo lanzaste, ya tiene muchas vistas Los amigos, si lo lanzan en directo Este, ya está en plataformas digitales Este, y sufre el video igual Y, por lo tanto, en YouTube Pues ahí, tiene, tiene buenas respuestas Va muy bien, y, pues Esperemos que siga subiendo Estábamos viendo el video contra los un poquito De un tema creativo Estábamos con algunas chicas, así Poca roca Y estás diciendo, pues, el tema de reggaeton Y de todas esas formas Si, fíjate que, mis videos interiores Siempre han sido más, como que Más bailando, más bailando Y luego, más con las niñas, así, bailando Este, y se le decimos a ser diferente Porque, cuando queremos ya cambiar el mercado Vaya, tampoco abrimos a Pero, pero, sí, el video, pues, fue Fueron 18 horas de grabación Fue aquí en la Ciudad de México De hecho, estamos aquí en unas cabañas Este, y, pues, estuvo pesado Pero, estuvo, estuvo padre Y creo que quedó padre, no sé si A ver, si todo me gustó Pues ahí, hay unas sesenitas que están Pero, pueden utilizar los boxers, la chava ahí también Están enseñando, pero, pues, hay que ampliar el mercado Te veo, te veo, también, si Con poca ropa en el video, por ejemplo Para todas las chicas que la chequen por ahí ¿Cómo te vas con eso? El giro es bastante agradable Para eso, ¿se presta? Si, pues, vienen, que entradas ellas Con la pierna ahí en boxers, este Nada, después de que, ah, ya subí el video Ahora, me mandan las botas de, mira, Pueden boxers de la máquina, no, pues, Claro, todo el video, no se van en boxers a mí Este, pues, como te digo, es para ya agarrar Tremagni, pues, también, para que la gente Lo vea y, este, pues Si, entonces, yo creo que quedó muy bien y, pues No, no sale de más Exacto, ok, yo quiero contar tus influencias en la música Eh, ¿tú propones, tocas algún instrumento? Eh, ¿cuánto te propone? Este, si, soy, soy canto, pero de hecho En, en, en canciones anteriores De acta, nadie no se la viene Creo que se llama My Mami y en el chaval Que yo he hecho las dos canciones Este, y, pues, he estado ahorita Suscribiendo algunas, de hecho Viene, pues, esta canción, varios, varios Títulos más, pero no se lo han visto Pero digital, este, y de hecho Vienen cuatro temas buenos ahí Y, pues, si, de hecho Voy a comunicarle a ustedes La verdad, estoy preparando un poco más Todavía, medidas de canto también, Si, es suficiente Excelente, vamos a, regresar ahorita Con unas preguntas más, de la gente De tus fans, y, regresamos en vivo Esto es Comunidad Radio TV, con Diagrama Sí, gracias Nadie no se entiende Dicen que no es real Comenta la gente Comunidad Radio TV, ya vieron un Teaser del video, un pedacito nada más Y, seguido un poquito cariño Díaz de Hernández, montanos en tus redes sociales Para que las chicas, para que las chicas Se sumen aquí Si, pues, de ahí Espéreme por encontrar como Arroba HM Gerardo En, en Instagram Como yo mando ya Mi página es Díaz de Hernández Y, pues, mi carácter Díaz de Hernández Y, pues, mi carácter Díaz de Hernández de Hernández Y, pues, mi carácter ¿Vas a tener sufrido? ¿Vas a tener alguna convivencia con las entrevistas? Sí, tengo que tener Unas convivencias de, pues, de allá En mis tierras, donde hay Y, también aquí en Ciudad de México Para cerrar el año Y también en la promocion Vamos a terminar el año con promocion Y empezando el año Y, pues, también unas presentaciones O algo en que se venga Que ha llevado atracción de ellos En mis redes sociales Y, también se viene un tema nuevo También con promocion Ok Y, no me contestaste César, con la pregunta De las entrevistas ¿Quién en la música es? Ah, tu Pau ¿Qué te gusta? ¿Qué es eso? Pues, fíjate que En lo urbano Mi ingeniero urbano Pues, yo creo que Me gusta mucho su música Lo que ha hecho Lo que ha logrado Y, pues, de su ejemplo Pero, en la música en general Yo voy por Luis Miguel Esta es su carrera Y, aparte, lo que ha pasado Con la serie Conoces un poquito más de esas De eso De su carrera De su vida emocional Este, digo, yo antes de su Que su serie ya lo veía Me gustaba mucho lo que hacía Este, pero, pues, sí Me ha gustado mucho De esa persona Excelente, Jerry Pues, me gustaría que Nos despidieramos Con tus redes Otra vez que las retones Para que chequen el video Eh, invitar a, a la gente Que quise que sigan Si me hacía La usuario Yo primeramente he quedarme Video Esta en Youtube En su canal Es Jerry Hernández Se llama Larry No Se Intiene La Canción Esta plataforma digitales y sigan con mis redes sociales que te les dije en Twitter como arroba HMG en Instagram como guión bajo y en Instagram y en cuenta de Facebook en 7 meses acá nosotros nos despedimos como Diarra TV ¡Oye, río, me tocáis!